Lanza de Olis Guerra, alando la pelota César Isturiz, consigue el indiscutible, está mandando para la goma a José Yepes El disparo es a la segunda, Auden la intermedia Auden segunda a César Isturiz, pero consigue traer para la goma a José Yepes Descuenta Lara el juego ahora 7 por 4 Anotó Yepes en Vanesco, vivimos la pasión del béisbol como tú